Un solo líder, Nauval Gin, el entalle perfecto, el estilo Y el mejor gin de la república dominicana Que lo sepan los americanos, que lo sepa Santiago, que lo sepa el mundo El mejor gin se llama Nauval Gin, el perfecto Miren este Nauval Gin que tengo, excelente, impecable Listo